Hace poco la organización benéfica Population Matters otorgó al príncipe Harry y a Meghan Markle los duques de Sussex un premio especial por elegir y declarar públicamente su intención de limitar su familia a dos hijos. Entre otras cosas la entidad británica los felicitó por ayudar a garantizar un futuro mejor para sus pequeños y brindar un modelo a seguir para otras familias y resaltó que el ejemplo ecológico de la pareja real muestra que una familia más pequeña también es una más feliz. Es preciso mencionar que este reconocimiento llega después de que el príncipe Harry revelara en una entrevista concedida a la revista British Book en 2019 que quería dos hijos como máximo. En aquella ocasión él afirmó que siempre ha pensado que este lugar es desprestado y que sin duda siendo tan inteligentes como todos somos o tan evolucionados como se supone que tenemos que ser deberíamos poder dejar algo mejor para la próxima generación. Ante esto en un programa de EWTM Pro-Life Weekly emitido hace unos días la presentadora Catherine Hadro destacó que el Papa San Juan Pablo II señaló una vez que la apreciación de la persona humana es necesaria para el interés en los demás y en la tierra y subrayó que la respuesta es cuidar tanto el medio ambiente como la vida. Además enfatizó que aunque no todas las parejas están llamadas a tener o serán bendecidas con una familia numerosa, cerrar el plan de Dios es callar al creador mismo. Para finalizar Hadro recalcó que en lugar de representar una amenaza para la tierra y cerrar puertas los niños infunden belleza al mundo.